Y es que en las buenas y en las malas siempre Juan Juan Agudalo y su retorito matar un regalo de Dios Nunca voy a negar que de ti me tragué demasiado Ni tampoco que tú fuiste la mujer que tanto quise Te voy a confesar y te juro que ya no te amo Pa' qué hacernos más daño si en la vida ya fue lo que fue Pa' qué hacernos más daño si en la vida ya fue lo que fue Ay, yo te di mi mundo, yo te entregué todo Te di mi palabra, Dios ve hasta mi vida Yo jamás pensé que me dejara solo y hoy todo se termina Aquí en mi corazón quedó una mancha negra Desde que te fuiste no se me ha borrado Yo quedé tirado ni prenda cualquiera Yo no estoy a tu lado A ti te di toda mi vida Y confundido me has dejado Pero me saqué este guayabo No tengo guayabo, no tengo guayabo Tú coge por tu lado y yo cojo por el mío Y hagamos de cuenta que no pasó nada Tú coge por tu lado y yo cojo por el mío Y hagamos de cuenta que no pasó nada Tú coge por tu lado y yo cojo por el mío Fue muy duro pa' mí No tenerte paciente conmigo Y esa foto de amor que yo tengo me conmueve el alma Yo he sufrido por ti Y también he soñado contigo Pero también te olvido Resignado que ya te perdí Pero también te olvido Resignado que ya te perdí Ay, yo sé que en el fondo todavía me quieres Porque como yo sé que nadie te ha amado Yo juro que todavía por mí te mueres Y eso está comprobado Ay, tú no te imaginas lo que yo he sufrido También he llorado como lo hace un hombre Esta despedida fue mi peor castigo No me siento conforme A ti te di toda mi vida Y confundido me has dejado Pero me saqué este guayabo No tengo guayabo No tengo guayabo Coge por tu lado y yo cojo por el mío Y hagamos de cuenta que no pasó nada Coge por tu lado y yo cojo por el mío Y hagamos de cuenta que no pasó nada Para la pequeña María Camila Tobón Con el corazón Oiga mi querida suegra Me enteré por lengua callejera Que usted anda diciéndome suegra Que yo y que no valgo la pena Y que su hija merece algo mucho mejor Pero déjeme decirle suegra Que yo a eso no le veo problema Deje eso en manos de su hija Y que se añade que esto me la grande si está Algo tengo que decirle No sé si le va a gustar Entonces usted decide Si así me quiere aceptar Yo no tengo que gustarle a usted Pa' ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Yo no tengo que gustarle a usted Pa' ser bellinha de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Yo no sé que va a ser usted Pero yo no doy marcha atrás Con su viento yo la veré Y me voy entiéndole a papá Yo no tengo que gustarle a usted Pa' ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Yo no tengo que gustarle a usted Pa' ser bellinha de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Suegra, suegra, suegra Cuidado que del mal que uno huye De ese muero Cierto, Lacho Caballero Y su linda consentida José Domingo González Y mi hermano Jorlin Guardado En Coveñas Por las barbas de mi abuelo Pipe, toca bonito Para el gran Juan Felipe Vergara Y su anjejito en el cielo Carlos Mario Sánchez Y Ano Albertel En Caucasia Ay, yo sé, mi suegrita querida Que a usted le preocupa a su hija Y no quiere verla sufriendo Y no quiere verla llorando Y de verdad yo entiendo su preocupación Pero déjeme decirle, suegra Que yo a eso no le veo problema Pues resulta de que ella es mi traga Y ya se hizo acreedora de mi corazón Algo tengo que decirle No sé si le va a gustar Entonces usted decide Si así me quiere aceptar Yo no tengo que gustarle a usted Para ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Yo no tengo que gustarle a usted Para ser el peguiche de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Yo no sé qué va a ser usted Pero yo no doy marcha atrás Con su viento yo la veré Yo no tengo que gustarle a usted Para ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Y baño y hija No que no Juanca Checho y Puky El que no tenga dientes Que chupe Yo no tengo que gustarle a usted Para ser el novio de su hija Solo tengo que gustarle a ella Y llenar sus expectativas Y la, 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 la Maralla, chavera Mira como 있는데요 Vea tu papá, ¿está loco? Para David y Margaret Dachey, los amores de Cristian Budelo Oye, mira Qué pena que llegué y me tiraste la puerta Dice un dicho que el que quiere esperar Y yo voy a esperar por ti, mi amor, por ti Ya está bueno de ofenderme cada vez que quieres Yo no sé por qué habrán mujeres que no se dejan querer Si eso no duele, y así es que a mí me gusta que sean groseras Para adorarlas y quererlas Toro cuando es bravo se hace más fácil la paella Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que has dicho Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que has dicho Y tarde fue, aunque dijiste que sí Oye, al final te enamoraste de mí No soy traidor para pagar mal con mal Y ya ves que la vida es así Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que has dicho Ay amor Compadre, tú bien, pere, con el alma Gracias mi Dios Por tus infinitas bendiciones Amén Para Agustín, María Belén y Julián Los pechiches de mi hermano Andrés Arango Incondicionales son Mabel López y Roger Vélez Prendidos en mi corazón Y tarde fue, aunque dijiste que sí Que al final te enamoraste de mí No soy traidor para pagar mal con mal Y ya ves que la vida es así Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar traigarte todo lo que has dicho Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar entregarte todo lo que has dicho Faralina, Sofía y Fabián Murillo Ustedes son los míos Javi Carrillo y Eduard Álvarez Es que esta química se nos convirtió física Mi amor Ay hombre Para el consentido Dile a Nosa ¿Cómo te quiere tu papá? Cada noche que buscaba Escribirte una canción Mi alma desenfrenada Deliraba por tu amor Y entonces imaginaba Tu cuerpo y tu calidez Tus ojos que me irradiaban Tus labios sabor de miel Por eso entendí en mi verso Que siempre tuve razón Al intentar componerte Las frases se me convierten En pedazos del corazón Pedazos del corazón Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Hay frases que se convierten Porque hay frases que se convierten En pedazos del corazón Acariciar tu cabello Desvela mi sensación Al verte dormida y plena Majestuosa y sincera Acelera mi condena En la prisión de tu amor Y siempre que busco verla La espera es una obsesión Tan pronto logro tenerla Su piel mágica y serena Se dibuja en dimensión Y luego se traduce en letra En la gran combinación En la que siempre me arranca Pedazos del corazón Pedazos del corazón Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Hay frases que se convierten Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Porque en el ajedrez de mi vida Tú eres y serás mi rey Miguel Ángel Cardona El hijo de mi hermano Ján Ana Milena Martínez Y Heiber Cosano Viviendo del amor Espero que al escucharme Descubras la inmensidad Que tú al enamorarme Has dado a mi ser un viaje Pa' que te ame la eternidad Por eso entendí en mis versos Que siempre tuve razón Al intentar componerte Las frases se me convierten En pedazos del corazón Pedazos del corazón Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Hay frases que se convierten Porque hay frases que se convierten En pedazos del corazón Y mis seguidores indeclinables son Jorge Correa Genia Durango Y Jorge Muriel También son perseverantes En pedazos del corazón Los homes Los homes Todos es su consumo Los homes No quiero saber No quiero ni niR Gracias por ver el video.